Bajo el suave trinar de las aves que desde lo lejos vienen a brindar sus dulces cantares alegres y tristes y un amanecer como es de esperar oh San Luis querido como tenga lanas la naturaleza bien de admiración tus montañas son cual copos de nieve que envuelve sus siglos en blanca mansión tus montañas son cual copos de nieve que envuelve sus siglos en blanca mansión y al rayar el sol que lindas se ven las cristalinas aguas que masas descienden hacia otro lugar llevando en su seno toda la grandeza de un pueblo como este tan digno de amar y al rayar el sol que lindas se ven las cristalinas aguas que masas descienden hacia otro lugar llevando en su seno toda la grandeza de un pueblo como este tan digno de amar te has quedado tan solo y tan triste y los que se han ido se olvidan de ti que fuiste la cuna de su nacimiento no era de esperarse que fuera a nacer como los hay malos también los hay buenos y aunque estén muy lejos tu siempre estarás y al rayar el sol que lindas se ven las cristalinas aguas que masas descienden hacia otro lugar llevando en su seno toda la grandeza de un pueblo como este tan digno de amar y al rayar el sol que lindas se ven las cristalinas aguas que masas descienden hacia otro lugar llevando en su seno toda la grandeza de un pueblo como este tan digno de amar que pueblito tan hermoso mi pueblito de san luis que pueblito tan hermoso mi pueblito de san luis bajo el trinar de las aves se esconde la recia historia fuiste pueblo de doctrina ahora esta bañado en gloria que pueblito tan hermoso mi pueblito de san luis Que pueblito tan hermoso, mi pueblito de San Luis Si te duele por aquí, si te duele por allá Venga a sus aguas termales, alivia y encontrarás Que pueblito tan hermoso, mi pueblito de San Luis Que pueblito tan hermoso, mi pueblito de San Luis En la Sierra de Falcón, bonito como ninguno Así mismo te canto, con amor el idio duro Que pueblito tan hermoso, mi pueblito de San Luis Que pueblito tan hermoso, mi pueblito de San Luis Aquí está tu carbomba, apambichado y sabroso Gozándolo con San Luis y su ritmo guapachoso San Luis y su ritmo guapachoso San Luis y su ritmo guapachoso